Señorita cantinera, pásenme otro tequila Que ando pasando la pena, me mata por dentro Señorita cantinera, pásenme otro tequila Que la culpa me pesa, me mata por dentro Con entradas y pocas salidas en el laberinto Que llamamos a la perra vida, voy pa' arriba Si esta cuestión aún no es resolvida Va, descuida, guarda municiones para la estampida Yo, a donde se fue todo el amor Lo mágico que sin el mago levantaba el show Lo bueno que te convertía y te hacía mejor El sustituto de mis letras cuando no había flow La gente se abrazaba en mi entorno Los niños de doce no fumaban, tampoco miraban porno Mamá era figura, la heroína sobre todo Pero ahora se avergüenzan de sus madres ante todos Rosas, chocolates y canciones Cartas con poemas y dibujo de corazones Ahí sigue la lista del amor y sus razones Que se ha perdido con el tiempo amarrando condones Solo me preocupo por mis sueños Aunque siga siendo el mismo perro flaco con CD sin dueño Mi madre me mira, siento orgullo por su preño Porque sabe que a pesar de mis faltas sigo risueño Cuando ando escribiendo me imagino a mucha gente Tarareando todas estas letras sin gusto aparente Que aún existe banda culta, que música siente Y que no son chupados por collitas, payasos con lentes Señorita cantinera Páseme otro tequila Que ando pasando la pena Me mata por dentro Señorita cantinera Páseme otro tequila Que la culpa me pesa Me mata por dentro ¿Qué quieres que te diga? Es imposible estar del todo bien Con esta perra vida que la remorde tan bien No vengo a dar consejos, lo siento Yo no soy quien Solo sé por qué sacaron a tanto el Edén Ven, mientras me quede un poco de cordura Que ya me hubiera vuelto loco, mendes o no hay duda Y sé que de haber elegido tu cintura Estaría en un río metido en una bolsa de basura ¿Qué más quieres que te cuente? Ya conoces la movida Te atrapa la decente y te mata la desvestida Solo falta que me llame diciendo que tienes sida perra No es que cambie, se llama a vivir la vida Me acuesto con cada niña que se le parezca Detesto que crean que estoy mal de la cabeza Solo busco a la misma sonrisa traviesa Que le dio en la madre al cazador vuelto presa Sorpresa, no vas a tener que esconderte En la historia de dos basuras que ya no quieren verse En la historia de me torturas Pero es que me enloqueces que si volvería contigo Y mi sonrisa se tuerce Te sigo queriendo un chingo Pero sé que no hay modo Jodido hasta el domingo Y no he pedido socorro Las drogas ya no funcionan Te alocino y corro No te olvido, cabrón Me hará falta otro porro Señorita cantinera Pásenme otro tequila Que ando pasando la pena Me mata por dentro Señorita cantinera Pásenme otro tequila Que la culpa me pesa Me mata por dentro No me mata por dentro ¡Gracias!